Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tu gracia me visitó Sanando mi corazón Mi casa se iluminó de tu luz Hablaste a mi corazón Tu voz me dio dirección Tu voz me dio dirección Camino al amparo de tu luz En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí En la tempestad estaré seguro Tú me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú, me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, me sostendrás con tu brazo fuerte Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos Cuidarás de mí Tú, mi ciudad, guiarás mis pasos Tú, mi seguridad tú, mi seguridad Tú vives en mí, tú vives en mí, tú vidas de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, y harás mis pasos, cuidarás de mí. Tú, cuidaste en mí, tú vives en mí, tú vidas de mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú vidas de mí. ¡Gracias por ver el video!